Se transforman las dos aulas en un laboratorio de física, laboratorio de química y biología, bueno, sala de estudiantes, aula, aula. Esta es la primera parte, con una batería de baño nuevo, todo nuevo. Después, la segunda etapa, entraría a lo que es cantina. Acá actualmente hay dos aulas, pasan a ser tres, más chicas, ¿no? La entrada a Joaquín Suárez. Acá está la sala de informática. A mí me parece que estaba en medio. La batería de baño, porque son todos nuevos. Estos son... Salas de información. Sí, docente, dirección, administración. La inscripción. La inscripción. La inscripción. Gracias.